Y ahora estos chicos están realizando la limpieza alrededor de la planta, esto sería el manejo de maleza. Eso es la forma de la maleza para limpiar y entonces después echarle la vitamina orgánica que tenemos aquí, los troncos de palos, se los pusimos al lado y los reguemos, esa es la forma. Los troncos de palos que ustedes utilizan normalmente es como ese que podemos ver ahí, que ya está descompuesto prácticamente. Descompuesto, lo agarremos y si es posible lo es el mínimo o si no, los pusimos los pedazos así como este pedazo, lo agarremos así y lo echemos así y se lo echemos en las patas, así. Esto es el propio abono que ustedes utilizan. El abono que se utiliza aquí. Bueno y creo que es uno de los mejores y bueno, es de manera orgánica que ustedes utilizan, que es directamente para que la planta lo absorba. Eso, claro que eso es lo mejor, porque es natural, no tiene con química ni nada. Entonces el sistema de riego es de manera natural, en tiempos de lluvia pues aprovechamos la lluvia y en tiempos de sequía pues utilizamos mangueras cuando ya no hay mucha agua para las plantas. Bueno, sí, sí, en tiempos de lluvia no me esté regal las matas, porque eso no, pero en tiempos de sequía sí se puede regar en el tallo abajo para las plantas para que tengan más fortaleza para producir más aguacate. En cuanto a la parte fertilizante, a veces usamos la parte más orgánica que química. Porque a veces ya que con los mismos árboles que son caídos usamos como abono orgánico y otras plantas, las mismas malezas del monte, se liga y se hace un compope y eso mismo se riega alrededor de la planta del aguacate.